Empate agridulce de la Real Sociedad en el regreso de la Champions A, no etas 10 años después, se escapan 2 puntos tras un auténtico partidazo ante el Inter. Vamos a puntuar a todos, uno por uno, comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros y a todos los churrurin que estáis viendo este vídeo y venimos a hablar del Real Sociedad 1-Inter 1, primer partido de la Champions League 23-24 para los de Imanol, que regresaban a la máxima competición continental 10 años después y solo se puede decir que estuvieron a la altura de las expectativas. El equipo de Imanol Aguacil apretó, aplastó, dominó, se gustó, jugó, filtró, presionó, apretó de nuevo y marcó gol también. Hizo todo para ganar el partido pero se quedó sin gasolina en el tramo final y la mala suerte evitó redondear por fin una gran noche europea en Anoeta que estamos echando ya en falta porque la de ayer era perfecta. O sea, ha habido momentos épicos en el nuevo Anoeta ya en competición europea de casi casi la victoria al PSV aquella 3-0, pero esta, aparte de ser mucho más grande por ser al vigente finalista de la Champions y actual líder de la Serie A, fue por el ambiente vivido, el dominio aplastante de juego de la Real durante 70 minutos, pero el Inter es mucho Inter y logró empatar con absolutamente nada de una jugada muy fortuita y dejar con la miel en los labios a todos los aficionados, a los más de 36.500 aficionados que se reunieron ayer en Anoeta pues de esa victoria que tanto anhelábamos en Europa, ¿no? Esa noche grande que tanto anhelamos en Europa y que seguro que llega porque con este equipo, la verdad, no se puede hacer otra cosa que confiar. O sea, lo he visto ayer, tres días después de jugar en el Santiago Bernabé Ovidaro, auténtico recital, sobre todo en la primera parte, llegando a las 4 de la mañana del lunes a Donosti y jugando el miércoles, un día más tarde que lo que hizo el Inter. Y con el desgaste actual que tiene, y sobre todo sin tener unidad B, porque ni está ni se le espera por ahora, tiene un mérito estratosférico. Entonces vamos a apuntar uno por uno a todos. Antes os tengo que decir que nos sigáis en redes sociales, en Twitter, Instagram, en la plataforma de directos, aquí con una suscripción para seguir creciendo y que cualquier cosa nos podéis contactar por correo. Empezamos con Alex Ramiro que no tuvo trabajo y esto es la mayor de las señas de que la Real dominó. Le voy a poner un 5, voto es un 6,09. No pudo hacer nada en el gol y en la única intervención que tuvo que hacer saliendo del área, llegó antes que el delantero y provocó una falta. Poco más de Ramiro, que bueno, pues no tuvo gran cosa que hacer. Seguro que disfrutó del juego de su equipo desde su portería. En defensa empezamos con Amaritra Oreal que le voy a poner un 6,5, voto es un 6,47. Le he bajado la nota considerablemente porque su partido va de más a menos, evidentemente. Su inicio es arrollador, igual que el del equipo, se suma bien al ataque, juega muy bien por dentro, ayuda mucho al equipo también en los duelos y en las disputas, pero con el paso de los minutos, sobre todo en la segunda parte, empieza a dejar esos metritos de más al su marca. Se lleva alguna que otra bronca, creo que de Zubeldia. No sé si fue en el primer tiempo aún, pero es por no cerrar bien y empieza a sufrir. Empieza a sufrir y al final termina sufriendo bastante. De hecho, en el gol, no vamos a decir que es culpa suya porque no lo es, pero Lautaro entra por su zona y Traoré está más adelantado que la línea defensiva en ese momento de estar en su sitio. Quizás, quizás y solo quizás, podría haber llegado a tapar. No estoy diciendo que sea culpa suya porque no me lo parece y de hecho creo que hay alguien que tiene quizás algo más de culpa. Pero también es verdad que hay que decir que es un gol muy fortuito, o sea que no hay un culpable como tal. Vamos con Igor Zubeldia y tenemos que hablar de Igor Zubeldia porque, ¿qué fue el partido de ayer de Igor Zubeldia? ¿Qué tipo de escándalo de futbolista tenemos en la Real Sociedad absolutamente infravalorado constantemente porque no mide 1,90 y tiene 400 kilos de masa muscular? O sea, Igor Zubeldia es un central de época en la Real Sociedad. Hace absolutamente todo bien en lo que necesita la Real para brillar en el juego. Al corte es un auténtico escándalo. Un central que a campo abierto tiene poquitos rivales ahora mismo. Anticipando, jugando al límite con 40 metros a la espalda, corrigiendo, tapando, despejando, ganando duelos, jugando después de robar, saliendo con el balón controlado. O sea, el partido de ayer de Zubeldia es un clinic de cómo llegar a la Champions y decir estoy aquí sin ser precisamente el futbolista más poderoso físicamente del panorama. Me recordó, salvando las distancias, a lo que vi por la mañana en Zubieta en la Jout League, pero al revés. El delantero del juvenil de la Real, Arcaiz Mariz Currena, que hizo un partidazo, tenía 20 centímetros menos que todos los defensas del Inter y aún así ganó todas las disputas. Pues me pasa un poco lo mismo con Zubeldia, pero al revés. Es un central más bajito que el resto y que gana absolutamente todo. Es increíble. Es verdad que no es perfecto y que quizás la defensa del área pura, pues quizás sufre un poco, ¿no? Como puede ser normal por esa estatura, pero ayer, que no se notó eso, se hizo un partido sublime. Le voy a poner un pedazo de 9 y por otro es un 7,77. Partidazo espectacular de Igor Zubeldia. Y no me bajáis de ahí. Partidazo también de su compañero de zaga, de Robin Lenormand, que volvió a su nivel en el día indicado contra el Inter. Y por eso le voy a poner un 8,5 y otro es un 7,14. Os preguntaréis, ¿por qué medio punto menos que Igor Zubeldia? Os lo voy a explicar bien claro. Creo que en el gol tiene el que más responsabilidad de todos porque Balón le pasa por al lado de la pierna y deja pasar. Por tanto, es una decisión suya. Evidentemente no sabe qué tiene al autólogo detrás, pero para mí, con una defensa de 5 en un tramo final de partido, ese balón no puede pasar nunca. Hay que despejar siempre. Es verdad que puede tener miedo de tocar mal y meterse en propia puerta que ya le ha pasado, pero está fuera del área y tiene el balón pasando a 5 centímetros de su pierna izquierda, estando él en tensión para poder despejar. Por tanto, si encontramos un medio culpable del gol, que no me parece porque, y repito, Robin Lenormand me encanta, hizo un partidazo, le he puesto un 8,5, pero si hay alguien que tiene un 20% de culpa, es Robin Lenormand. Para mí, vista la jugada de cerca, repetida en slow motion y con varios ángulos, me parece eso. Y cerramos la defensa con otro que hizo un gran partido y que volvió a su nivel supuesto que nos habían dicho, que es Kieran Tierney. Se estrenó en Champions con la Real y dio su primera gran versión en Anoeta. Le voy a poner un 7,5 votos, un 7,3 porque termina fundido y pide el cambio, probablemente porque está bajándose absolutamente todo cuando le cambian por Aien. Pero me encantó Tierney en defensa, anticipando. Es una locura cómo dobla, cómo gana por velocidad a Domfries en esa jugada del primer tiempo que llega a la línea de fondo, centra y la Real saca ocasión. Me encantó Tierney, que creo que le va a dar mucho a la Real, pero no sé muy bien por qué. Todos los portentos físicos que llegan a la Real no son capaces de aguantar el partido. La Real exige mucho, pero no sé si tanto como para que nadie pueda aguantar el partido completo a un ritmo decente. No lo sé. 7,5 para mí, para Tierney, que me gustó bastante. Vamos al centro del campo y en el centro del campo encontramos a los dos MVPs del partido, el mío y el vuestro. Comenzamos con el mío, con el rinconazo de oro que se lo lleva Martín Zubimendi, que dio una exhibición de conceptos, de despliegue, de inteligencia táctica, de poderío físico, de juego con balón, de juego sin balón, de robos, etc., etc., etc. Secó a todo el centro del campo del Inter, cómo y cuándo quiso, y le voy a poner un 9, por otro es un 8,4. Notaza para Martín Zubimendi, que es un jugadorazo escandaloso, escandaloso. Si hablamos de que Cubo tiene peligro de que se lo lleven, a mí me sorprende mucho que nadie venga a poner la panoja por este señor, porque es un centrocampista impresionante, impresionante. O sea, no tengo mucho más que decir. Brutal lo de Martín Zubimendi. A su lado hay otro que es, no sé si igual de brutal, pero desde luego cerquita y muy completo, y es Mikel Merino, que es un pilar fundamental de esta real sociedad. Y Manon nos atreve a cambiarlo con toda la razón del mundo muchas veces, ayer justificada, porque te da algo que no te puede dar nadie, que es abarcar campo y ser capaz de jugar y robar y tapar pases de una manera increíble. Le voy a poner un 8,5 a Merino, otros un 8,19, otro partidazo del Navarro que dio un nivelazo y que estuvo cerca de marcar en varias ocasiones de cabeza. Qué poderío aéreo de Mikel Merino, que también me recordó a lo de John Martín esta mañana ganando absolutamente todo el mundo. Jugadorazo en Merino, que habrá que dosificarlo porque no puede aguantar 57 partidos como el de Bernabéu y este seguidos. Se va a romper o se va a ver muy mermado su rendimiento y yo creo que contra el Getafe debería descansar de inicio seguro, vamos. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Cerramos el centro de campo con Bryce Méndez, que es vuestro MVP del partido. Le dais un 8,49. Yo le doy un 8,5 porque hizo un gran encuentro en su estreno en la Champions. Marca ese gol por pura fe. Es verdad que le aprieta hoy Arzabal, que le da medio gol, otro cuarto de gol. Se lo da la grada con el ímpetu con el que empezó el partido porque el ambiente vivido fue impresionante, temible para un rival de fuera. Lo dijo Imano en la previa. Quería que los italianos dijeran mamma mía estos guipuzuanos. Pues estoy convencido que lo dijeron. Una pena que no se fueran todavía tristes. Pero bueno, Bryce Méndez, que aparte del gol, movió al equipo como quiso en la primera parte. Fue fundamental en ese dominio de la Real sobre el Inter y que en la segunda parte también participó y bien en el juego. Pero yo creo que sí que se fue apagando también con el paso de los minutos porque estaba bastante fundidito y terminó siendo sustituido. Vamos a la parte delantera con Takekubo, que no fue el más lúcido ni mucho menos del día, pero que no paró de intentarlo tampoco. Le voy a poner un 6,66 al japonés que estuvo evidentemente peor que en el Bernabéu. Pero no se le puede pedir que esté brillante todos los días y ayer aún así lo intentó. Y el Inter, cuando no tuvo a Cubo, perdió una vigilancia que seguro que le vino bien. Porque estaban constantemente pendientes de él, de que no pudiera hacer lo que hizo en partidos anteriores. Y eso es importante para el equipo. Pero bueno, también está bien que descanse porque es otro que está jugando mucho en este tramo inicial de temporada. Al otro lado estuvo Ander Barrenechea, que para mí deja su noche de consagración en el fútbol de élite. ¿Qué futbolista tenemos en casa y lo que se le ha llegado a llamar a este tío? Es increíble lo que se le ha llegado a llamar a este tío. Cada uno sabrá lo que hace, pero sabíamos que era la joya de Zubieta en su momento. Se le ha dado mimo, ha tenido muchísima mala suerte y aún así daba pinceladas de su rendimiento. Y cuando ha tenido continuidad y cuando ha tenido partidos, minutos, entrenamientos, está dando un nivel excelso. Lo que hace ayer en la primera parte con el Inter es para analizarlo. O sea, si llega a jugar el partido completo se hubiera llevado el MVP muy probablemente. Porque me parece muy por encima del resto la capacidad y la facilidad con la que hizo lo que quiso, dónde y cuándo quiso sobre el campo. Que quería ir por dentro conduciendo, conducía. Protegía balón, abría hacia un lado, se movía, regateaba, penetraba por banda, sacaba tiros, sacaba centro, volvía hacia atrás, conducía hacia adentro, conducía hacia afuera. Sin perder ni un solo balón y haciendo diabluras en el campo. El larguerazo que mete al inicio es brutal, saca un centro también impresionante poco después. Y está haciendo muchísimo daño en cada acción de ataque de la Real al Inter. Le voy a dar un 8,5, por otro lado es un 8,02. Pero partidazo de Barnek, esperemos que esté así mucho tiempo. También da la sensación de que pidió el cambio. También está jugando mucho, más de lo que está acostumbrado. Y que esperemos que se dosifique también su carga. Vamos a ver si se puede, porque luego hablaremos de qué carga tienen los suplentes. Cerramos el once con Mikel Oyarzabal. Tengo que deciros una cosa, audiencia rinconera. Lo dije el otro día, cayeron bastantes comentarios críticos sobre mi nota de Oyarzabal en el Bernabéu. Y eso que fue un 5,5. Lo dije ayer en Twitter y lo vuelvo a decir. Dame mil Mikel Oyarzabals de delantero. Dame mil. Antes que futbolistas que no saben ni dónde están. Que sí, que habrán marcado 40 goles con el Almería o con el San Roque de Lepe. Pero no saben ni dónde están. Entonces, dame 40 futbolistas a mí. Como Mikel Oyarzabal. Que sepan interpretar el partido. Que sepan tácticamente cómo moverse. Cómo hacer una presión. Que se deje en el alma en cada jugada. De esas presiones. Porque claro, no es lo mismo ir a medias que ir y robar. Porque el primer gol es pura fe de Mikel Oyarzabal. Qué bien hace la presión tapando la vuelta. Le obliga a dudar a Bastoni. Y al final aparece Brais y le rebaña el balón. Pero Mikel Oyarzabal hace cuatro cambios de dirección en esa primera presión de partido. Porque va como un absoluto esquizofrénico al balón. O sea, igual que digo que no está ni cerca de su mejor nivel en la Real. Creo que, también lo dije, de punta se acerca mucho más a ese rendimiento suyo anterior de la lesión que en banda. Y sobre todo, teniendo tal problema como el que tiene la Real en la delantera. Porque es enorme. Que habiendo pagado una millonada por futbolistas no está jugando ninguno. Y hemos perdido a Sorlot. Es Mikel Oyarzabal el delantero. O sea, hasta que vuelva Andrés Silva, el delantero tiene que ser Mikel Oyarzabal en los días importantes. Y yo creo que no hay discusión. Ahí hace otro gran partido. Es verdad que para mí falla dos infallables. Que es ese zurdazo larguero que, si no me equivoco, fue fuera de juego. Por tanto, no contaría. Y ese cabezazo, sobre todo, en el segundo palo. Pero bueno, eso es más propio de la mala suerte, de la falta de finura con la que está en general. Pero es que su partido es muy bueno. El partido de Mikel Oyarzabal es muy bueno. Muy bueno. Y se deja la vida que yo creo que estaba a punto de ser infartado al final de partido. Y por eso tiene que ser sustituido. Y la Real empieza a caer desde su no presión. Porque ya no estaba en el campo. Y esto es así. Le doy un 7,5. Y vosotros le dais un 7 al capitán. Que fue además ovacionado una ovación de las de emocionarse. Porque hacía tiempo que no escuchaba aún así. Los cambios vamos rapidito. Porque hay muy poquito que decir. Porque hasta nueva orden. Los cambios de la Real. Pues bueno, se han propuesto a no solo no aportar nada. Sino a restar y mucho en cuanto a esfuerzo y en cuanto a nivel al equipo. Básicamente. Entró ahí en el primero por un tierne asfixiado. Y nada más entrar, perdió ya su primer duelo entrando. Dando a entender lo que iba a poder pasar si le atacaban por su banda. Es un lateral muy blandito. Lo siento mucho. En ataque está muy bien cuando puede hacerlo. Ayer no tuvo oportunidad. Pero en defensa es muy blando. Y para días como ayer no es la mejor opción. Y lo siento mucho para los admiradores de Allén. Pero yo lo veo así. Le voy a dar un 4. Por otro lado es un 5,54. Y eso que no fue un partido pésimo. Pero claro, no cumplió esa función que se le requería en el día de ayer. Bajo mi punto de vista. El resto de cambios hay que decir. Fueron peores que hay en Muñoz. Salvo. Bueno, no fueron peores que hay en Muñoz todos. Vamos a dejarlo ahí. Todos suspensos. Eso sí. Eso seguro. Entró Sadik. Al que le voy a poner un 4 votos. Un 3,12. Está perdido. No. Lo siguiente. No tiene punta de velocidad. Resistencia. Menos aún. Y ahora mismo es inservible para esta Real Sociedad. Absolutamente inservible. Momocho. Entró después. Que este sí que lo intentó. Y por eso le voy a poner medio punto más. 4,5. 3,33. Vosotros. Creo que está en un momento de confusión total. Está muy acelerado. Creo que está ansioso. Se ve jugando mal. Y quiere remediarlo. Y hace cosas que quizás no tocan. Hizo un giro de espaldas, por ejemplo. Y perdió el balón. Que casi acaba en desgracia. Con el equipo muy abierto. Y en general no hizo demasiado. En esa última jugada del gol. Pierde el duelo que tiene que ganar. Y termina la jugada con el 1,1. Luego entró. Bueno, voy a hablar primero de John Pacheco. Al que voy a poner un 4,5. Voto es un 3,93. Entra para guardar el resultado en línea de 5. Y no ofrece esa seguridad en el día de ayer. La Real termina encajando el gol. Como si fuese un gafe de esto. De hacer un cambio ofensivo. Y terminas encajando. Y no me parece que esté al nivel John Pacheco. Que también le faltan minutos. Evidentemente. Porque claro. Todo el mundo necesita un rodaje. Esperemos que en este tramo de partidos. De cada 3 días. Jueguen todos. Y por último. Entró Álvaro Odriozola. Que os tengo que decir una cosa. Es su primer partido en la élite. Después de mucho tiempo. Pero es un futbolista profesional. Que está en un equipo Champions. Que ha pagado por él. 1,5 millones de euros. Y que está jugando. O que redebutó ayer en Anoeta. Y dio una imagen. Muy dramática. Muy. Recalco el muy. No es como Sadik. Que está perdido. Que nos gusta más o menos. Que corre más o menos. Que falla más o menos pases. Que puede ser un 3 o un 4. No, no. Odriozola. Lo siento mucho. Es la nota más baja. Creo que del rinconazo. Le voy a dar un 1. Vuestro es un 3,54. Porque lo que vi en el campo. Yo no me lo podía creer. No. Corría hasta mal. Presionaba entre poco y mal. Y cero. Se cambiaba de sitio constantemente. Luego Emmanuel dijo que Odriozola se hundió en línea de 6. Cuando no estaba previsto. No ganó un duelo. Perdió todos los balones que tuvo. No se marchó de nadie. En velocidad. Me dio la sensación de que se le olvidaba. Se le olvidó jugar a fútbol. Sinceramente. Me imagino que sería cosa del primer partido. Pero es que claro. Igual no era el día para sacar a Odriozola. De hecho es una de las pocas cosas que le reclamo yo ayer a Emmanuel. El no sacar a Odriozola. Pero no se. Dio la sensación de que se le había olvidado por completo jugar a fútbol. Una cosa de locos. Yo hacía mucho tiempo que no veía algo así. Pero bueno. Pasamos a Emmanuel Aguacil. Al que voy a poner un 7. Voto es un 6. Le pongo un 7. Porque el planteamiento y ese hambre de la Real es mérito suyo. Que nadie se olvide del baño que le mete la Real al Inter. Y le bajo un poco del sobresaliente. Porque no pudo o no supo contener esa reacción del Inter. Tenía pocas armas. Es como ir a la guerra con tiraflechas. Porque los que tenía buenos no tenían ni un ápice de energía. Y los que entraron se quedaron sin energía pronto. Y además no estaban entendiendo lo que requería el partido. Entonces tenía pocas armas. Pero bueno. Por bajarle un poco. Pero a mí, Manol, en el día de ayer ya os digo que solo le reclamo. El que entrase Odriozola y no un chaval como Ola Sagasti. Que siempre ha rendido muy bien con el primer equipo. Que ayer se iba a dejar el alma corriendo. Y que iba a entender mucho mejor y tapar mucho mejor la zona central. O un Maguna Celaya que ya hizo lo propio contra el United. Recuerdo en su momento en Anoeta. A la Real Sociedad le voy a poner un pedazo de 9. Porque el partido es sublime. 7,89 vosotros. Y al arbitraje de Michael Oliver un 6. Y vosotros un 5,19. Ya tenéis los puntos de hoy en pantalla. Antes de ir a la clasificación general. Que os ponemos por primera vez esta temporada. Con Kubo liderando. Ramiro segundo y Zubimendi tercero. Dicho esto. Nos despedimos. Partidazo en Anoeta. Yo disfruté muchísimo. Piel de gallina con el himno de la Champions. Con el ánimo de la grada. Justo antes de comenzar el partido. Fue brutal. El coreo de los nombres. Como nunca lo he visto antes en Anoeta. Parecía un campo italiano. Me encantó la noche. Fue una auténtica pena no poder ganar. Es una auténtica pena. Pero yo confío en este equipo. Porque lo que vi me encantó. Ahora. Me preocupa. Y mucho. La millonada que tenemos en el banquillo. Que no están ni adaptados. Ni listos. Ni físicamente aptos. Me preocupa bastante. Porque tenemos un carrusel de partidos. Larguísimo. Y tenemos mucha gente que no está activada. Y que además da la sensación. De que no está ni cerca de estar activada. Porque alguno igual está cerca. Pero es que la mayoría no están ni cerca de ser activados. Y esto va a ser un problema. Nos vemos pronto gente. Si os ha gustado dejar un like. Un comentario. Una suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Chau.